Si no puedes venir a donde vivo Si no puedes hacer lo que tu sientes No me saludes en el camino No, no es tan urgente Yo no sé cómo haces con tu mente Yo no sé cómo haces con tu gente Para tener tan juntos, tan juntos Agua y aceite Y en tus sueños azules de altos cielos Poeta de palabras por el suelo No me quisiste, nada me diste, no Igual te fuiste Pero no importa, ya he comenzado Porque mis sueños tanto costado Que poco a poco se impugnaba No extraño tanto tu voz a mamá Y llorarás Escuchando triste esta canción Y sepas que has sido inspiración De algo que nunca renació Si es que tienes algo en tu vida De un amor tejado Andate mira, andate ya Sigue tu vida en lo material Se ve muy bien Se ve muy bien que tienes todo Se ve muy bien que tienes todo La belleza y lo material Pero lloras en silencio Porque no te quieren de verdad Andate mira, andate ya Sigue tu vida en lo material Ya tú no eres la primera Ni la última serás Que quieres tenerlo todo Sin quererlo trabajar Rodríguez Jr. Andate mira, andate ya Sigue tu vida en lo material Que ya tiene todo y es muy caro Vestidos de Chanel Pero cuando hablamos del amor Todo, todo es en vano Andate mira, andate ya Andate mira Sigue tu vida en lo material Y llorarás escuchando Tristeza en esta canción Que sepas que has sido desilusión De algo que nunca renació Tristeza en esta canción Tristeza en esta canción ¿Qué? Andate mira, andate ya Andate mira, andate ya Andate mira, andate mira Mujeres de muchas relaciones Terminan toda sentes ilusiones Andate mira, andate mira No me quisiste, nada me diste Así mismito igual te fuiste Andate mira, andate mira Que te falta el amor en tu vida Todo puedes negar